Música Música Sahi Pura Sini Laha Sinki Ando Mungki Adiri Katandiri Música Padre nam nilin pahani me pahansi Liti din wai obanay Música 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 Sifin sinasisi atengi al-lala Innyian mal-maavate Sawan-pura sinin rahasin ki anna-do Innyian diri katan diri Sari kata diri Sari kata diri Sari kata diri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!